Libro 10. A los ejercicios de evaluación del libro 10. Espero los estés aprovechando. ¿Cómo? Revisando que las respuestas que elegiste sean las correctas, porque te sirve precisamente como eso, como una evaluación para tu libro 10, después de revisar tu libro de texto. Y espero que también estés revisando tu libro de laboratorio. Tus audios son esenciales. Así es que no dejes los audios de lado. Eso es lo importante, porque en este método te van a evaluar, en este método, y el método es audiolingual. Realmente tu ALCPT, tu examen de colocación, si no mal recuerdas, tiene de 60 a 66 preguntas de audio. Por lo tanto, es audiolingual. Es audiolingual el programa. Así es que te recomiendo que no sueltes tu audio. Y al entrar al canal, entra por listas de reproducción o playlist para que encuentre los videos en orden. Bueno, empezamos rápidamente. No voy a escribir para no pasar tanto tiempo, para no desperdiciar, entre comillas, desperdiciar tanto tiempo en escribir. Así es que nada más te voy a leer las respuestas y te pones bien atento para ver que hayas elegido las correctas. En este caso, empezamos y dice... Listen to a paragraph. Escucha un párrafo, por lo tanto te lo voy a leer. Select the topic. Vas a seleccionar, ¿te acuerdas? El tópico. And then the main idea. ¿Te acuerdas de la main idea? Normalmente viene al principio, de los párrafos. Normalmente. Bueno. Vamos a elegir tópico y main idea. ¿Listo? ¿Ready? Ok. Listen up. People can get snacks from stores, drugstores, and some gas stations. But most people like to get them from vending machines. You can find sodas, candy, chips, chewing gum, nuts, and sandwiches in vending machines. You can find vending machines everywhere and use them anytime of the day or night. Listen again. People can get snacks from stores, drugstores, and some gas stations. But most people like to get them from vending machines. You can find sodas, candy, chips, chewing gum, nuts, and sandwiches in vending machines. You can find vending machines everywhere and use them anytime of the day or night. Ok. So, what about your topic? Espero que hayas elegido vending machine. Las máquinas dispensadoras, las máquinas vendedoras. Y la main idea. ¿Cuál escoges de las tres? Bueno, las vending machines, I mean, la main idea fue letter B. Ok. Seguimos con el siguiente párrafo. Ah, y en el siguiente párrafo dice, listen to the paragraph, then write the transitional words. ¿Te acuerdas de las transitional words? No se te olvide. Que son en forma progresiva, ¿no? O sea, primero, después, y así sucesivamente. Sucesivamente, no se te olviden. Las transitional words. Ok. ¿Te acuerdas que es primero, segundo, después, after that, finally, eventually? O otras que te marque tu párrafo. Por lo tanto, listen up. Listen up. Escribe aquí las transitional words. Dice así. Jim found a pay phone to talk to his friend about their weekend trip. First, he inserted the coins. Then, he waited for a few seconds. Next, he dialed the number. After it rang five times, his friend answered the phone. Lastly, he was able to talk to his friend about their weekend trip. Lastly, he was able to talk to his friend about their weekend trip. After the weekend trip. So, ready? Listen again. Jim found a pay phone to talk to his friend about their weekend trip. First, he inserted the coins. Then, he waited for a few seconds. Next, he dialed the number. After it rang five times, his friend answered the phone. Lastly, he was able to talk to his friend about their weekend trip. Bueno, aquí debiste haber escrito. First. ¿Sí o no? Normalmente empiezan con first. Then. Next. Y lastly. Quizá te preguntarás que por qué no esté el after. Porque realmente no fue una transitional word. Yo te dije after it rang five times. Después de que sonó cinco veces. After it rang five times. Por lo tanto, no fue una transitional word. ¿Ok? Fue una oración realmente. Ok. Then, combine the two sentences using with or for. ¿Te acuerdas? En tu libro te debieron haber puesto. Esas. De tal manera. Que te las voy a leer. Para que tú revises que las hayas puesto bien. Ok. Aquí debiste haber puesto. Bob arrived at 7.30. With three friends. Lo único que hiciste es ponerle aquí. With. Ok. With three friends. Ok. Number two. I cooked some chicken and rice for sue. I cooked some chicken and rice for sue. Ok. For sue. Number three. Quedó. George. George has a big house with three bedrooms. With. Three bedrooms. Number four. Te debió haber quedado. Ted repaired my bicycle with my old tools. With my old tools. Number five. We went to the bookstore for some books. We went to the bookstore for some books. ¿Te das cuenta que estuvo sencillo? Bueno. Seguimos. Porque ahora vas a complete the question with how to infinitive. Ok. Aquí te dejan a tu libra de aderio. Aquí tú puedes hacer lo que tú gustes. respetando lo que dice aquí. How plus infinitive. En todas le vas a poner how con un infinitivo. O sea, how to. De tal manera que aquí, por ejemplo, dice, then ask a partner your question and answer his. Y contesta la suya. Bueno. Aquí, en este caso, vamos a hacer un ejemplo. Y así debiste haber puesto todas. Do you know que te gusta saber de tu compañerito? Aquí dice, ¿sabes? ¿Qué te gusta? Le vas a preguntar, ¿sabes nadar? ¿Cómo sería? Do you know? Entonces, aquí le vas a poner, te dijeron que pusieras how, ¿sí o no? Y un infinitivo. Y el infinitivo va a ser to swim. How to swim. No se te olvide how to. Es importantísimo que te lo grabes porque es un error muy común. Decir, por ejemplo, en este caso que te dije en la number one, en español decimos, ¿sabes nadar? ¿Ok? Entonces, nunca pongas, do you know to swim? Do you know to swim? Ese no. O do you know swim? Te falta el how. Normalmente el error es, do you know, do you know, do you know to swim? No. ¿Qué crees? He escuchado que dicen, do you know swim? Do you know swim? Y es como si dijeras, ¿conoces a Juan? Y se quedan así pensando. Bueno, simplemente porque nos falta preguntarle con how to. Do you know how to swim? Can you teach me? Ponle how to y lo que quieras que te enseñen, ¿no? Can you teach me how to drive? Vamos a hacerla rápido. Do you remember how to draw? Cómo dibujar. Can you tell me how to get to the airport? How to get to the airport. Did you find out? Descubriste. How to solve the problem. Did you forget? Se te olvidó. Did you forget? How to play the guitar. Lo importante es how to. ¿Ok? No caben todas en el ejercicio E. Y aquí dice First, read the two sentences. ¿Ok? Primero las vas a leer. Then, complete the new sentence. Bueno, aquí sí ponte bien abusado. ¿Ok? Dice así en la number one. The weather was cool. Then, Peter played tennis. ¿Se entiende? El clima estuvo fresco. Luego, Peter jugó tenis. ¿Sí o no? Bueno, para utilizar el Juan, le vas a poner Juan de weather was cool. Estaba aquí. ¿Ok? Le quitas esto. Y bajas esta oración. Y así queda. Juan de weather was cool, coma, Peter played tennis. ¿Ok? Espero que lo hayas hecho bien. La número dos dice after. ¿Te acuerdas que after eres después? Y aquí en tu oración dice first the students did their homework. Then, they played soccer. O sea, primero hicieron su tarea y después y después jugaron soccer. Y aquí en la oración te ponen después. So, after the students lo mismo. Quitas este. Esta oración la bajas. Estaba aquí. Okay. After the students did their homework. Coma. Le quitas esto y bajas esta oración. Va aquí. ¿Ok? De tal manera que queda after the students did their homework. Coma. They played soccer. Seguimos. Number three. En la number three debes de haber puesto while lieutenant burns. ¿Sí? While lieutenant burns drove to school. ¿Sí? He listened to language tapes. Coma. He listened to language tapes. Y lo mismo. Le vas a borrar. ¿Qué le borras? While lieutenant burns. Aquí nada. Le borras todo esto. Y le dejas la coma. While lieutenant burns drove to school. He listened to language tapes. Number four. Quedó until we finish our dinner. Until we finish our dinner. Coma. We can't go to the movies. Okay. Ahora, ¿te das cuenta que esta quedó? Que esta quedó. Borramos esta. Y toda esta quedó en segundo lugar. ¿Sí o no? Esta queda hasta acá. Number five. Quedó before it rained. Before it rained. ¿Sí? Before it rained. Coma. John put the car in the garage. Number six. When the bell rang. When the bell rang. Esta nada más la bajas. Le quitas todo esto. Coma. The students return to class. The students return to class. Nada más lo bajas. Number seven. While susan cooks breakfast. While susan cook breakfast. She always listen to the radio. Quitas at the same time. Porque ya tienes el while. Okay. Circle the best answer. Esta. Espero que estas las hagamos más rapidito. ¿Sabes por qué? Porque nada más es revisar que hayas puesto en la number one. Que hayas puesto la letter D. I drop in. Okay. Se le cayó su lápiz. Number two. Que hayas find out. No descubrí. Number three. Out of order. The machines. Out of order. Acuérdate que out of order. Descompuesta. La máquina está descompuesta. Out of order. Okay. Out of order. Number four. Que pusiste en la number four. Put them in the washing machine. Lavadora, ¿no? Number five. La vas a poner. My sister taught. Taught me. Pasado de enseñar. Stitch. Number six. Debiste haber puesto stuck. Se atoraron. ¿No? I stuck in. Ah, no. En este caso stick de pegar. What did you do with stamp? ¿Qué hiciste con la estampilla? O sea, con el timbre. I stuck it on the envelope. La pegué. Okay. Seguimos en the number seven. ¿Qué pusiste en the number seven? Debiste haber puesto before. Seguimos. Number eight. ¿Qué pusiste en la number eight? Espero que hayas puesto popular. number nine. ¿Qué pusiste? Out of. ¿Te acuerdas que to be out of es quedarse sin? To be out of gas. It's out of gas. Sin gasolina. Number ten. Everywhere. Everywhere. En todas partes. Everywhere. Eleven. A ver. Alcanzas hasta el fourteen. Sí. ¿Qué pusiste en la eleven? En la eleven debiste haber puesto secadora, ¿no? Dryer. Number twelve. Debiste haber puesto lastly. Por último. Number thirteen. ¿Qué pusiste? Number thirteen. Debiste haber puesto there are no flowers. Acuérdate. No es not. Sino no flowers porque es un quantifier. Es un cuantificador el no. ¿Ok? O sea, ninguna flor. Number fourteen. I can lift it. No la puedo levantar. Lift. ¿Te acuerdas que es levantar? Fifteen. ¿Qué pusiste en la fifteen? Debiste haber puesto this time. Esta vez. ¿Ok? Esta vez. Seguimos. ¿Qué pusiste en la sixteen? Espero que hayas puesto after. O sea, después. En la seventeen que hayas puesto favorite. En la eighteen que hayas puesto stock. Aquí es la que te decía, ¿te acuerdas? Que te dije atorado. Se atoró. Se pegó. Dice, I can't open the window. No puedo abrir la ventana. Está atorada. Bueno, stock. Porque a veces lo que le pasa a las monedas también se atoran. Bueno. Just don't forget nineteen. Diecinueve hasta la no caben. No. Ok. Nineteen to twenty-one. ¿Qué pusiste en la nineteen? Ojalá hayas puesto from the opening. Ok. Where do I get my snack? ¿Dónde obtengo ya mi? Ya que pagué, ¿dónde obtengo mi botana? From the opening. Ahí en la apertura. Perdón, en la abertura. Twenty. ¿Qué pusiste en la twenty? We are supposed to. Se supone que nosotros debemos. Ok. Twenty-one. Debiste haber puesto letter B. Twenty-two. ¿Qué pusiste en la twenty-two? Mientras. Debiste haber puesto mientras. While. Después. ¿Qué pusiste en la veintitrés? Espero que hayas puesto push the button. Button. El botón. ¿Sí o no? Twenty-four. ¿Qué hayas puesto? Learned. Paso de aprender. Twenty-five. ¿Qué pusiste en la twenty-five? Inserted. Pasado de insert. So, inserted. Twenty-six. Twenty-seven. De la twenty-six a la twenty-nine. Vamos a ver si caben. Sí cubieron. ¿Qué pusiste en la twenty-six? Another. Twenty-seven. ¿Qué pusiste? Chips. I bought some chips. Unas sabritas. Unas papas sabritas. Some chips. Twenty-eight. Letter B. Twenty-nine. Pusiste four. Four groceries. Thirty. ¿Qué pusiste en la thirty? ¿Te viste puer puesto? Exactly. Exactamente. The same. Exactamente. The same. Bueno. ¿Te acuerdas de este ejercicio? Listen to the word. Circle the number of the syllables. Listen to the word. Circle the number of the syllable of the stressed syllable. Bueno, aquí es de la acentuada. ¿Ok? Es de la es de la sílaba que se acentúa. Entonces, esperemos que la tengas correcta a la hora de escuchar. Ok. ¿Ready? Number one. Politely. Politely. Number two. Variety. Variety. Number three. Everybody. Everybody. Number four. Decide. Decide. Number five. Introduce. Introduce. Number six. Introduction. Introduction. Number seven. Selection. Selection. Number eight. Department. Department. Number nine. Favorite. Favorite. Number ten. Receive. Receive. Bueno, rápidamente, en la number one debiste haber puesto la number two. ¿Ok? Porque fue politely. Politely. Number two debiste haber puesto number two. Porque fue variety. Variety. Number three debiste haber puesto la number one. porque fue everybody. Everybody. Number four. Debiste haber puesto la two porque fue decide. De decidir. Decide. En la number five debiste haber puesto la number three porque fue introduce. Introduce. Number six. Debiste haber puesto la number three. en la number six porque fue introduction. Introduction. Number seven. Debiste haber puesto la number two porque fue selection. Selection. En la number eight debiste haber puesto la number two porque fue department. Department. Number nine. Debiste haber puesto la uno porque fue favorite. 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 Number ten. Debiste haber puesto la number two porque fue receive. De recibir. Receive. Ok. Seguimos. Listen and circle the topic and main idea. Bueno. Entonces aquí tienes que escoger el topic. ¿Te acuerdas del topic? Es el tema. Y aquí the main idea. Ok. Y tenemos dos párrafos. De tal manera que te voy a leer dos párrafos. Y just be very attentive to what I'm going to read. So ready? Listen up. Most people follow rules for polite introductions. In the United States most people shake hands when they meet others for the first time. Women don't always shake hands with other women when they meet outside of work. When they are sitting men usually stand up for introduction. Women don't have to stand up for introductions outside of work but they do stand when they are introduced to others at work or when they meet older people or people of higher rank. Listen again. Most people follow rules for polite introductions. In the United States most people shake hands when they meet others for the first time. Women don't always shake hands with other women when they meet outside of work. When they are sitting men usually stand up for introductions. Women don't have to stand up for introductions outside of work but they do stand when they are introduced to others at work or when they meet older people or people of higher rank. Then espero que hayas elegido. Vamos a marcarla. Mira, la number one, debiste haber elegido. Estamos hablando realmente de polite introductions, de presentaciones corteses. Y en su main idea, normalmente la main idea es esta. People have rules for polite introductions. ¿Te fue bien? Bueno. Ready for number two? Okay, number two. Listen up. Many people in the United States like to shop at malls. They can visit many different kinds of stores, look at lots of different things, and compare prices of the things they want to buy. Because of all the stores and shops in a mall are under the same roof, customers don't have to worry about getting wet when it's raining outside. They can enjoy shopping in a place where bad weather won't bother them and where the temperature is always fine. Listen again. Many people in in the United United States like to shop at malls. They can visit many different kinds of stores, look at lots of different things, and compare prices of the things they want to buy. Because all the stores and shops in the mall are under the same roof. Customers don't have to worry about getting wet when it's raining outside. They can enjoy shopping in a place where bad weather won't bother them and where the temperature is always fine. So you know what we are talking about. Ya sabes que el tópico fue el tema fue malls. And the main idea ya la escogiste letter vino people like shopping in malls. Look at the map listen write true escribe la t for true and f for false. Bueno. Aquí se trata de que vas a look at the map and listen. Ok. Aquí está el map tienes el nombre de las calles first second third Washington Avenue Adams Avenue rápidamente revisa tu mapa en el comisario VX bookstore library y yo te voy a decir en la number one y tú vas a escribir true or false number one the bookstore is on second street next to the post office number one the bookstore is on second street next to the post office number two the VX is across 3rd street from the commissary the VX is across 3rd street from the commissary number three the bank is on the corner of Washington Avenue and 3rd street the bank is on the corner of Washington Avenue and 3rd street number four there's a parking lot behind the bank on Adams Avenue there's a parking lot behind the bank of Adams Avenue number five the library is by the VX the library is by the VX number six the dispensary is on Washington Avenue the dispensary is on Washington Avenue number seven the bank is near the swimming pool the bank is near the swimming pool number eight the library has a parking lot next to it the library has a parking lot next to it number ten the post office is on first street the post office is on first street number ten there's a parking lot across from the swimming pool on third street there's a parking lot across from the swimming pool on third street street so the first one is true the second one is false the third one is true the fourth one number four is true number five is false number six is true number seven is true oops number eight is false number nine is false number ten is true ok complete the diaries with information in the bubbles acuerdas que the bubbles son estas no las burbujitas bueno entonces esto te debe haber quedado de la siguiente manera vamos a ver en la en la primer blank el primer blank debiste haber puesto cabra todo casi cabe todo vamos a bajarle un poquito vamos a bajarlo para que quepa todo y no tengamos problemas confusiones en el primer espacio que pusiste i'd like to meet aquí estaba aquí en la siguiente espacio how do you do acuérdate how do you do aquí está es un que tal how do you do significa qué tal bueno en la nombre abajo de how do you do a pleasure to meet a pleasure to meet you dónde está a pleasure to meet it's a pleasure to meet you sir y abajo después lo dice Dave have you met ok have you met has conocido o sea ya conoces have you met Bill y en el que sigue Dave let me introduce you to let me introduce you to Bill déjame presentarte con Bill o a Bill después Dave la penúltima nice to meet you y la última es good to know you good to know you good to know you estaba aquí y seguimos match the phrases of the sentences de luego escribes un párrafo ¿te acuerdas? que nada más lo bajas una vez que la uniste ya nada más bajas tus oraciones y las y las escribes por lo tanto en la number one debiste haber puesto te voy a poner con el lápiz number one letter C ok number two letter D number three is letter A number four is letter E and number five is letter B y así ya nada más te quedan tus oraciones y las escribes aquí abajo que espero que hayas tenido tu párrafo bien bien hecho seguimos con este ejercicio mira bueno si cabe todo si cabe todo por lo tanto vamos a hacerlo más grande ahora sí y dice así la primera debiste haber puesto under ok en la siguiente debiste haber puesto above en la tercera debiste haber puesto up or down up or down ok y después en la number four debiste haber puesto behind aquí behind después en la number five debiste haber puesto in front of en la number six debiste haber puesto downstairs abajo ¿no? después the bedroom number seven debiste haber puesto upstairs arriba ¿te acuerdas? upstairs es ahí arriba piso de arriba downstairs es piso de abajo ok seguimos complete the paragraph with the words espero que ya ya la hayas completado y que te haya salido perfectamente vamos a ver vamos a bajarle para que quepan todos ¿ahí caben? sí ahí caben bueno ahora sí en la en el primero debiste haber puesto on on the coffee table después in his coat in his coat después was in otra vez in the closet después were ¿qué pusiste ahí? were next to o by aquí quedan next to o by acuérdate que es es lo mismo para preposiciones de lugar Jim waited at 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 the bus stop ok después aquí en got got on got on Jim got on después aquí sit sit next to o by ¿te acuerdas que next to next to o by estas aquí van cualquiera de las dos o las dos con diagonal ¿no? después de después de papers at at home y después aquí ¿qué pusiste? otra vez at después went went across después left igual next to o by ok next to the window by the window y la última igualito next to o by the telephone last night the best answer estas están bien porque son más rápidas estas de they choose the correct answer en la number one debiste haber elegido ¿cuál? to receive number two debiste haber elegido alone number three debiste haber elegido doing después number four debiste haber elegido write it down write it write it down five ¿qué pusiste en la number five? debiste haber puesto to meet ¿no? conocer number six debiste haber puesto everyone number seven debiste haber puesto driving number eight ¿qué pusiste en la number eight? debiste haber puesto introduce introduce marcar introduce number nine debiste haber puesto decided number ten debiste haber puesto to sleep eleven debiste haber puesto shake twelve thirteen and fifteen ok ¿qué pusiste en la number twelve? debiste haber puesto flying ok después en thirteen debiste haber puesto shop number fourteen debiste haber puesto to leave number fifteen debiste haber puesto rules sixteen ¿qué pusiste en la sixteen? debiste haber puesto to lose to lose perder seventeen ¿qué pusiste en la seventeen? starting después de begin el verbo que le sigue es ING number eight eighteen ¿qué pusiste en la eighteen? introductions presentaciones nineteen ¿qué pusiste en la nineteen? cafeteria cafeteria twenty ¿qué pusiste en la twenty? debiste haber puesto escaleras stairs number twenty one debiste haber puesto polite cortés number twenty two debiste haber puesto it's nice to meet you seguimos ahora dice answer the questions with the present tense as future ¿te acuerdas de las cuatro formas de hacer futuro? que es presente simple como este es el will es el going to y es el presente progresivo bueno y aquí te piden solo que lo hagas en en presente simple para que para que hagas el futuro ¿cómo contestarías esta? dice observa la number la number one que nos hicieron como como ejemplo he leaves the Houston airport at seven in a plane y esto lo hacemos en español aunque en presente aunque esté en presente se refiere al futuro ¿sí o no? aquí dice él sale al aeropuerto de Houston a las siete a las siete ok bueno este es a futuro aunque esté en presente igualito que español ok así es que no te preocupes porque en la dos debiste haber puesto en la dos debiste haber puesto estamos aquí en la dos debiste haber puesto he takes a taxi to the base at 0845 ¿no? a las 0845 he takes a taxi ¿ya viste? he takes a taxi number three debiste haber puesto he meets with Colonel Cortons he meets está en presente he meets with Colonel Cortons in building 7348 room 227 ok number four debiste haber puesto he has lunch in the mess hall with Major Green he has lunch ok he has lunch number five debiste haber puesto he goes to work he goes to work in building 8524 room 358 y la number six en esta en la number six debiste haber puesto he showers ok he showers relaxes and watches tv at the hotel entonces aquí recuerda que viste en tu libro el presente simple como futuro ok seguimos mira complete Tom's part of the dialogue with the sentences below or the sentence below en este caso te dan unas oraciones hasta abajo ok thanks for your help bueno como le haremos te voy a leer lo que lo que te debió haber quedado porque no alcanzamos o podría ser si la hacemos si la hacemos más chiquita esta salimos chiquis para que quepa ahí está para podértela señalar mira debiste haber puesto yes I'm looking donde está yes I'm looking aquí está mira esta debió haber quedado aquí ok for some new truck truck tires la number two bueno no tiene números la que sigue no could you show no could you show estaba aquí en la que sigue but I need ties for driving I need ties for driving estaba aquí después cost fifty I like to buy them I like to buy two I like to buy I like to buy two ¿dónde está el fifty? aquí está después la penúltima you yes could you put them so yes could you put them aquí y la última thanks for your help ok así debe haber quedado report commands and polite requests entonces no no las escribí sabes que para no pasar tanto tiempo y no te aburras porque se supone que tú las tienes entonces nada más las estamos revisando y aquí debiste haber puesto dice report commands reporta las órdenes y solicitudes corteses de tal manera que para hacerlo aquí en la number one debiste haber puesto John said John said ¿sí o no? si dice aquí said John bueno John said to hand him the wrench John said to hand him the wrench recuerda que wrench es la llave la llave la llave de cruz la llave la llave española de astrías bueno number two aquí sería ask ya viste que es ask bueno aquí sería Bill ask me Bill Bill ask me o ask us como quieras to turn on the TV to turn on the TV ask us or ask me to turn on the TV number three aquí va that ask me ¿sí o no? that ask me a mí me dijo me 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 pidió mi papá no ask me ¿qué me pidió? to wash the car to wash the car number four debiste haber puesto the teacher said to do our homework o my homework lo que quieras our homework o my homework the teacher said to do ok number five debiste haber puesto Peter said to put the tools to put the tools in the trunk of the car Peter said to put the tools in the trunk of the car number six son diez so they are ten number six aquí en la number six debiste haber puesto algo como Captain Burns asked me to drive him or her no sabemos si es hombre o mujer este Captain Burns bueno Captain Burns asked me to drive him or her to work today number seven Lieutenant Green Lieutenant Green said to answer the phone and take a message Lieutenant Green said to answer the phone and take a message number eight the mechanic asked me to bring the old tie to the garage the mechanic asked me to bring the old tie to the garage number nine dijo aquí Mary asked me or ask us to buy some bread at the store Mary asked me to buy some bread at the store number ten quedo Sergeant Smith said y como es negativo acuérdate que en la number se le pone el not Sergeant Smith said not to make long distance calls on his or her phone Sergeant Smith said not to make long distance calls on his or her phone espero que te hayan salido bien aquí también mira select the best summaries of the paragraphs te acuerdas que los como hacer resúmenes bueno acuérdate la explicación y debiste haber elegido por ejemplo aquí en el número number one debiste haber elegido el mejor resumen es letter b en la number two debiste haber elegido letter ups en la number two debiste haber elegido letter c ok en number three debiste haber elegido letter b esos son los mejores resúmenes chécalos porque normalmente ahí es donde tenemos problemas para hacer resúmenes acuérdate que deben estar todos los detalles entonces este atento a las instrucciones select the best answer bueno aquí en la number hasta la number four dice así la number one debiste haber puesto handout distribuyó mira handout the papers number two es lower to lower the temperature para reducir la temperatura disminuirla to lower number three debiste haber puesto quickly rápidamente number four debiste haber elegido keep warm mantenerse calientito en ahí en invierno bueno y así le dices a alguien no keep warm cuando hace mucho frío le dices keep warm mantente abrigado no keep warm bueno number five debiste haber puesto common es común number six debiste haber puesto cover cubrir number seven debiste haber puesto the back off is the back off es la parte posterior number eight debiste haber puesto tires las llantas number nine debiste haber puesto letter b number ten debiste haber puesto extra number eleven debiste haber puesto do me a favor could you do me a favor la number twelve debiste haber puesto replace bueno mi mi plumita no alcanzaba hasta abajo bueno esta replace number twelve thirteen fourteen de la trece a la dieciséis ok en la thirteen que pusiste en la thirteen debiste haber puesto covers we need more covers necesitamos más cubiertas porque hace frío fourteen debiste haber puesto key key number fifteen debiste haber puesto enough enough suficiente sixteen debiste haber puesto mind would you mind y acuérdate que después de mind el verbo que le sigue es ing eso es lo importante también seguimos aquí dice que complete bueno en este caso como le hacemos también lo vamos a disminuir lo vamos a disminuir para que yo te pueda señalar las palabras ok a ver uno más aguanta uno más no no aguanta uno más entonces en la number one debiste haber puesto got married en la number two debiste haber puesto parents en la number three debiste haber puesto baby en la number four debiste haber puesto grandparents en la number five debiste haber puesto grandmother esta fue que la number five porque en la number six debí haber sido grandfather la number seven debí haber puesto fox marries fox en la number eight y última debiste haber puesto marriage matrimonio matrimonio ok bueno otro cuadrito mira complete ahí te debe haber quedado también de la siguiente manera en el number one debiste haber puesto tío vamos a ponerle mi lápiz tío uncle en la number two debiste haber puesto tía aunt en la number three debiste haber puesto nephew sobrino nephew en la number four debiste haber puesto niece sobrina en la number five debiste haber puesto number five married married esta es la number five en la number six debiste haber puesto single Soltero Esta es la number 6 En la number 7 debiste haber puesto Causens Causens primos Causens en la number 7 Number 8 en la última debiste haber puesto Relatives, parientes Pero es relatives Aquí dice relative nada más uno Pues lo pones con ese Para que sea relatives Bueno Y seguimos Este ¿Cómo te quedó este? Acuérdate que Este te debe haber quedado Es sencillo, ¿sabes por qué? Porque cambias nada más Hay que cambiar Can or could Con be able to Mira, aquí está Todo este completo Be able to No se te olvide ninguno Es Is able to Was able to Were able to Todo esto es completo No le quites nada De tal manera De tal manera que aquí en la primera Te debió haber quedado I was able to change the tire I was able to change the tire ¿Sí o no? I Was Porque está el be Y able to En vez del could Y porque está en pasada Number two Debiste haber puesto Mary isn't able Mary isn't able To pick you up At the airport tomorrow Number three Debiste haber puesto Es una pregunta Are the students Able to Are the students Able to Able to do Twenty pages Of homework Tonight Number four Debiste haber puesto We weren't able We weren't We weren't able To take the car To the mechanic Yesterday Number five Debiste haber puesto Is Como es una pregunta Is Peter Es is ¿No? Is Peter able To bring Is Peter Is Peter Able to bring Me a cold drink Así te debió haber quedado Después aquí Match the question With an It Statement Con una Oración Con It De tal manera Que la uno ¿Cómo le hacemos? Te voy a poner Los números Uno Number one Number Two Number three Está por acá Number four Está abajito Number five Está hasta acá Number five Number six Está aquí Number six Number seven Y la number eight Pues es la última Que quedó Number eight Ok Bien Select the correct answer Lo mismo Que pusiste en la number one En la number one Debiste haber puesto Take Take How long How long does it take Cuánto se lleva Number two Debiste haber puesto His Es suya de él No Number three Debiste haber puesto About Number four Debiste haber puesto Works in an office Secretaria So works in an office Que pusiste en la number Five En la number five Debiste haber puesto Information En la number six Debiste haber puesto Articles Number seven Debiste haber puesto How O sea How to read ¿Te acuerdas de how to? How to read How to cook How to Speak How to swim Number eight Keeps them in a book He Keeps them In a book Seguimos ¿Qué pusiste en la number En la number nine Debiste haber puesto Letter A Number ten Debiste haber puesto Letter A Number eleven Es Eleven Si Collection Si es una Collection Number twelve Debiste haber puesto Letter B Thirteen ¿Qué pusiste en la Thirteen? En la Thirteen Debiste haber puesto Letter B En la Fourteen Debiste haber puesto Letter C En la Fifteen Debiste haber puesto Letter B Y en la Sixteen Debiste haber puesto Repairs Repair Cards ¿Ok? Seguimos ¿Qué pusiste en la Seventeen? Debiste haber puesto Pleasant Acuérdate que Esto es Pleasant No es Please Es Pleasant Bueno Eighteen Is Working on Is working on Está trabajando en Nineteen Es From Twenty Es Everyone Knows him Everyone Knows him Todos lo conocen Twenty Twenty One Ok ¿Qué pusiste en la Twenty One Magazines Number Twenty Two Debiste haber puesto Job Number Twenty Three Debiste haber puesto Letter B La Number Twenty Four Debiste haber puesto Business De tal manera Que ahí Ahí terminó Con la Veinticuatro Y este es tu libro Diez Estás a punto De terminar El nivel Dos Que termina En el libro Doce Entonces te recomiendo Nuevamente Que entres Al canal Por Listas de Reproducción O sea por Playlists Porque si entras Por videos Te salen los videos Revueltos Y no quieres eso Realmente quieres una carpeta Que esté ordenada Y entras en cualquier Carpeta En cualquier lista De reproducción Recuerda que tenemos Vocabulario militar Algunas estrategias Algo de pronunciación Algo que te pueda servir Entonces Si mi mejor intención Es poderte apoyar Especialmente a ti Que estás desplegado Por allá Por Chiapas Por Tabasco Por Chihuahua Y no tienes un profesor Pero si tienes el paquete De libros De inglés Entonces Este Este es meramente Un complemento Y especialmente Aquí los ejercicios De evaluaciones Para precisamente Evaluarte Para ver Si comprendiste Tu lección El contenido De la lección Entonces Sin más Te espero En el libro 11 De la lección Que se